Ya confesó durante el corte comercial y me dijo que rumbeando, como decimos nosotros en venezolano, te encontrabas a tus alumnos y les advertía, si me dices profesora. No me digas profesora, me daba pena porque era la misma edad y tú me decías antes de irnos al corte, que si uno vive, claro que sí y es una de las cosas que yo le digo a todo el mundo que está en mi entorno, no me pongan excusas, uno tiene tiempo de hacer todo lo que uno se proponga. Hoy me decía una de mis abogadas, pero ¿cómo haces? Yo le digo, bueno mira, un tas en los papeles, tú no puedes dejar de vivir y de hacer tus etapas porque tengas que trabajar o porque tengas que estudiar, siempre hay tiempo, lo que pasa es que el tiempo hay que hacerlo óptimo y aprovecharlo por supuesto al máximo. Creo que tenías 24 o 25 años cuando asumes el cargo de directora nacional de prisiones del Ministerio de Justicia. Nada más decirlo, a mí francamente me asusta, porque uno dice prisiones. Los privados de libertad eran de otro tipo, no, no eran como los de ahora, todo va cambiando. Claro, también en otro tiempo. Pero sin lugar a dudas, tener 24 años, dirigir 33 cárceles, 33 mil presos, 1200 vigilantes, 11 jefes de división, 33 directores de cárceles, hombres, te imaginarás, con 24 años, yo creo, bueno, cumpliendo los 25, fue un gran reto de en aquel momento nombrar la primera mujer directora de prisiones. Fue en 1997. En 1997, presidente Caldera. Claro, yo te iba a preguntar, ¿cómo llegaste ahí? Caldera, por cierto, comentan que bueno, que era gran admirador de tu trabajo, de tu potencial, pero también de tu belleza. A ver, tú no dejas de ser femenina porque tengas un cargo tan duro como llevar la dirección de prisiones, eso es una cosa que la gente tiene que entender. Yo no sé aquí en qué etiqueta nosotros creamos que la justicia tiene que estar tapada hasta aquí con una peluca, con una toga, que no se te vea nada, que tú no te peines, que no te pongas un accesorio, entonces esa es la etiqueta, ¿no? La directora de prisiones tenía que ser fea, usa pantalones y varonil. No, eso es etiquetas que nos alejan de la igualdad como principio y como derecho humano. Bueno, entonces en un merengenal de estos que yo me metía, me dicen, me estoy juramentando, ¿cómo vas tú a juramentarte con 24 años a un cargo? 25 en aquel momento ya estaba cumpliendo. Oye, tú vas con un taller, con una minifalda, mi caballero era rubio, rubio, como Irene, me decían Irenita, la Barbie penitenciaria, el club de los choritos. Bueno, tú no tienes idea de todo lo que uno le decía y en ese momento se armó un, era necesaria una reunión en el retén de cátedra. Y el ministro me dice, tienes que ir al retén de cátedra. Ya. Y yo, así, así. Bueno, ahí llegué yo con mi minifalda y el presidente me regañó. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Bueno, se mandó una cosa por escrito y todo, que cómo era posible que yo estaba en una cárcel con una minifalda y yo respondí porque yo siempre he sido muy irreverente ante el poder, muy frontal ante el poder. Yo nunca me quedo callada. Si yo tengo la razón, y yo le respondí al presidente Caldera en su momento y le dije que yo estaba en un acto de juramentación, que cumplía el protocolo para un acto de juramentación y que en ningún momento mi atuendo iba en contra de mis funciones o del respeto que yo inspiraba en la población carcelaria. Mónica, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo te convertiste en la primera mujer con ese cargo? Todo lo que yo he hecho en mi vida, y quiero resaltarlo porque es otra de las cosas que siento que como país debemos recuperar la meritocracia. Yo puedo decir que yo soy una huérfana de contactos. No es que mi mamá y mi papá vienen. No, como tú lo dijiste, dos inmigrantes. Como digo yo, yo soy hija de dos personas que no tienen contactos ni poder económico, ni mucho menos político, imagínate tú. Yo hacía labor social en la cárcel de Yare y organizaba eventos deportivos y le llevaba las cartas de los privados de libertad a los jueces. Típico estudiante de derecho. Y un 19 de abril, no me olvido nunca, eso está además en mi libro que escribí sobre las cárceles. Llegó el ministro, que era Enrique Meyer, en aquel momento a quien le agradezco haber confiado en mi edad, porque a esa edad no te dan nada. Nada, claro. Y el ministro se puso a hablar y yo le dije, eso no es así. Y me dijo, ¿esta quién es? No, yo soy de la universidad, yo soy voluntaria. ¿Tú no quieres trabajar conmigo? Le dije, claro que sí quiero trabajar con usted. Me llamó, me dio un cargo como de coordinación de algunas actividades y en enero de 1997, 6 de enero, no me olvido, él entra al despacho y yo estoy peleando sola, eso es muy común en mí. Esto no es así porque aquí no hay tantos... Y él me escucha, él me decía un calificativo muy cariñoso, creo que lo puedo decir porque es un término popular, no es fino, pero es popular. Él me decía la carajita. Para todo era, ya, me miro así y me dijo, pasa al despacho, mira, te voy a nombrar directora de prisiones. Me parece muy bien, muy justo, ministro, yo me he preparado y he estudiado para eso. Ese día salí en helicóptero al rodeo y yo llegué a mi casa y cuando llegué a mi casa y me acosté, desde que llegas y le dices a tu mamá, no, me nombraron directora de prisiones, como si te hubieses andado en el cargo de archivista. Cuando yo me acosté, yo dije, ¡eh! Dios, Dios, qué trabajón. Y bueno, fue un trabajo muy lindo, tuve una gestión hermosa de mucha gratificación a mi trabajo. Trataste de promover la cultura, el arte, la dignidad, ¿no? Y justamente, yo quería preguntarte, Mónica, si tú que tuviste contacto directo con esas personas que quizás fueron asesinos o ladrones, que pasaron por circunstancias de vida tan adversas y distintas, ¿crees que hay un camino de regreso? ¿Crees que hay manera de volver a la sociedad y tener una vida normal, lo más normal que se pueda? Te voy a contestar con algo que además es para mis alumnos de posgrado, deben saberlo, porque yo creo que lo que hay que evitar es que lleguen ahí, no que salgan de una manera distinta. La clave de la solución del problema, tanto de la inseguridad como de las cárceles, está fuera de la cárcel. Si tú tienes un país de principios, de valores, de justicia, de no impunidad, de educación, de cultura, de deporte, tú evitas que haya jóvenes con promedio de 25 años que estén privados de libertad. El problema es que somos tan castigadores como sociedad en general, que cuando ya no les diste comida, ni trabajo, ni estudio, la primera opción que le diste fue un arma de fuego, y cuando ya ese señor ya no era para nada, lo castigas porque es un privado de libertad, y entonces le viola sus derechos humanos para que se sienta peor. Y uno te escucha hablar y uno entiende por qué llegaste allí, a pesar de tus atributos físicos, por los cuales te llamaban, ya me lo decías, la Barbie penitenciaria. Y dicen que tú despertabas pasiones tanto en policías como en presos, ¿no? Policías y ladrones. Policías y ladrones, esa es la verdad. Y justo cuando venía a esta entrevista estaba recordando el libro de Truman Capote, A sangre fría, porque es un texto en el cual te describen un homicidio terrible, pero Capote para escribir ese texto se aproxima a los victimarios, ¿no? Y empieza como a redescubrir en ellos la humanidad, más allá del delito, más allá de que eran esos asesinos. Y sientes cierta empatía, tanto así que una vez condenados a muerte, cuando ellos mueren, para Capote hay un luto, ¿no? Hay un sentimiento de luto. Bueno, pero para mí eran mis hijos todos. Por eso te lo pregunto, quizás a ti te pasó, ¿sentiste empatía con alguno de ellos aún sabiendo que eran delincuentes? Mira, yo tengo un cuento que yo no lo puedo contar ahora, aunque estemos en íntimo, porque es muy divertido, o sea, es divertido pero es tragicómico. Pero cuéntalo, no seas malo. Es divertido pero es tragicómico. Entonces yo hice una orquesta de privados de libertad y yo llevaba mi orquesta para todo el mundo, le decían el salserí penitenciario. Yo montaba mi orquesta condenados a 20, 30 años, el trompetista estaba condenado a 30 años, ese trompetista le decían forro de urna y era sicario. Y él era mi trompetista y yo lo metí en la cárcel del Junquito, el internado judicial del Junquito, donde tú hacías la pata gallina y él se escapaba. Y yo le decía, mira forro de urna, no me vayas a echar una broma, tú estás aquí por compromiso. Yo puse la orquesta a concursar en todos los concursos habidos y por haberse ganaron premios. Forro de urna salió en libertad y me fue a visitar a mi tribunal. Yo fui después juez penal. Mucha gente cree que es que yo nací ahorita en seadicho en Televén. No, yo tengo ya unas cuantas cosas hechas, ¿no? Y cuando va a forro de urna, mi secretario me dice, mira, doctora, un señor allá fue rique, forro de urna, que es amigo tuyo. ¡Claro, forro de urna! ¡Pasa! Eso fue tan sorprendente. Él fue a ofrecerme su servicio. Y yo, Dios mío, forro de urna, no has cambiado. Y eso lo tenemos como un chiste interno, ¿no? Uno dice, forro de urna. Mira, Sergio se mete contigo, tranquila, doctora, aquí está forro de urna. Pero así tal cual, doctora, tú sabes que yo estoy. Yo le decía, mira, forro de urna, anda, toca trompeta y pórtate bien. Terminas viéndolos como lo que son. Son unos humanos con defectos y con virtudes que desviaron su camino, que tienes que darles herramientas desde el ejemplo. Tú no puedes ser un delincuente y tratar de transformarlos a ellos. Y ahí quedaron grandes afectos de eso, de los humanos. Yo nunca vi al delincuente. Yo vi al humano, que era mi responsabilidad como Estado, porque yo era Estado en ese momento. Tanto que también encontraste espiritualidad. Creo que fue un preso que te regaló una imagen de la Virgen de las Mercedes. ¿Puede ser? Mira, a mí me regalaban de todo. Yo tenía como un museo en ese despacho. Barcos, que es una de mis cosas favoritas, el mar. Y entre las cosas valiosas era un cuadro, que todavía lo tengo, de la Virgen de las Mercedes, que es la patrona de los privados de libertad. Y por detrás me lo regalaron en Yare. Decía, para que te cuides siempre. Yo donde me mudo de oficina, yo me llevo mi cuadro. Porque además ese cuadro tiene una historia bien interesante. ¿Lloró ese cuadro? Sí, te lo contaron. Me lo contaron. Así que eso es medio esotérico y uno le da como medito contarlo. Pero a ti te pasó. Pasó y no lo dije yo, porque el que fue a ver el cuadro y todo, fue el capellán del rodeo en aquel momento. Él murió. Yo tenía ese cuadro en la entrada de mi tribunal, donde se hacían las audiencias. Creo que eso es lo que mayor energía negativa puede tener, donde cuentas los homicidios, las violaciones. Cosas muy duras, donde tienes a las víctimas, a los posibles victimarios. Y un día un asistente se dio cuenta que el cuadro tenía como una... Yo le dije, ay, chico, ¿qué tanto? Eso fue que se le chorreó la pintura. Pero lo evaluamos con mi papá, que es pintor. Y mi papá dice, aquí no se ha chorreo ninguna pintura. Y el padre del rodeo llegó a escribir eso en una de sus crónicas que él hacía en un periódico local. Y él aseguraba. Y yo le decía, bueno, padre, si usted lo dice, que Dios me lo bendiga, algo habrá escuchado. Y yo le decía a mis asistentes, déjense de estar hablando de mí, que ponen a llorar a la virgen. Pero eso quedó ahí. Y ahí está el cuadro con esa marca. Si no lloró, chica, era suficientemente simbólico para entender que allí había un mensaje. Bueno, una virgen llorando lágrimas de sangre, porque además cuentan que lucen como unas lágrimas de sangre. No hay nada más simbólico que eso. Si era o no, pero era un símbolo. Y lo aprovechamos de verdad para capitalizar nuestra responsabilidad en ese espacio. Una responsabilidad que tú asumiste a lo lleno durante ocho meses. Sí, casi un año. Poco más, poco menos. Pero un buen día con una extensa carta, decides dejarlo. Y en esa carta expresas palabras más, palabras menos. Uno no puede estar donde no quieren que uno esté. ¿Leíste la carta? No lo quiere. ¿La leíste? Qué dura. Yo la leo y digo, Dios mío, cuánta irreverencia en un solo cuerpo a los 25 años. Yo era muy dura. Siempre lo he sido. ¿La dirigiste al ministro en ese momento? Sí, muy tajante. Está publicada en mi libro. En esto debería, ahora que aprovechas que lo dices, debería publicarla en redes, ¿no? Porque yo la leo y no he cambiado nada, cosa que me hace sentir muy feliz. Porque nunca el poder me ha hecho sentir menos, ni más. Y en esa carta yo demuestro cómo a esa edad era tan directa como lo soy ahora y tan tajante de decirle al ministro sus cuatro cosas que se merecía que yo le dijera. Y me fui tan, tan, tan tranquila. Y él fue una persona que inclusive después fue mi voz y todo. Hilario Cardoso, estamos hablando de... Hilario Cardoso, que en paz descanse. Claro. Que en paz descanse. Pero tú le decías, por ejemplo, que te habían obligado a tomar unas vacaciones antes de tiempo, que tú amabas tu trabajo. Como toda la política. Que tú lo llamabas y no te atendía. Era muy fuerte. Era una carta larguísima. Era algo así como, yo no te puedo votar porque sé que estás bien, que estás bien ante la posición pública. Mira, a mí me interpelaban, Rosy, ahora eran divertidos. Porque yo digo que eran divertidos, porque a los 24 años eran muy divertidos. Todas las semanas en el Congreso Nacional, un montón de señores muy feos, todos me caían a preguntas y me interrogaban. Yo decía, otra vez, lo mismo la semana pasada. Y después me pasaban papelitos y me decía, brillante, doctora, la felicito. Esto es política. Y yo decía, ay, Dios me libre entonces de caer en estas cosas políticas. Pero siempre fue una gestión muy reconocida positivamente. Claro. Y eso daba un obstáculo al ministro, decir, ¿por qué la sacas? Se iba a ver como que la huerfanita, que no es del partido de este o del otro. Y entonces lo que él me trataba de aplicar era el desgaste para que me fuera. Doctora Mónica, en íntimo, es nuestra etiqueta esta noche. A la pausa y seguimos. Dios libre que tú caigas en la cajita del nunca más. Hay solo cuatro personas. Si tú caes en la cajita del nunca más, créeme que es nunca más. Creo que eso es suficiente sentencia para alguien que caiga en ese espacio. Entonces, ¿y a él lo tienes ahí? Sí, cómo no. Categóricamente.